Hola que tal amigos, soy el mundo del canal Maestro de Informática Español Vieron hacer una nueva clase, un nuevo video En este te voy a enseñar a como subir Un video a tu canal de Youtube, a tu cuenta de Youtube Directamente Desde Google Fotos y si hay que rotarlo Porque lo grabaste invertido De lado y no se ve bien Lo puedes hacer directamente, comenzamos Esto obviamente sin necesidad de Tener que sacar el video de tu celular Con cable o con memoria Va a ser el video que quieres subir, en este caso Es este que realmente Voy a subir, pero Está invertido, como te das cuenta En este caso lo voy a rotar Y voy a guardar copia Va a tardar unos segunditos Ya que pues el video Está algo extenso y se graba Con gran calidad, está pesado, vaya Pero como quiera no demora mucho Ya se guardó Ahora si, ya que está como lo quieres tú Subir Ya no está invertido Le vas a dar en compartir La primera opción que está ahí Te va a aparecer lo que quieres compartir Con correo Con vínculo Con bluetooth O por message Y ahí tú ya le pones el nombre Y ahí tú ya le pones el nombre La descripción Ya que le pongan la descripción Las etiquetas La privacidad De todo Ya que tú haces Lo vas a Darle clic en la parte de arriba Y se va a estar subiendo A YouTube Esto fue todo Espero que te haya servido Y te haya gustado Nos vemos en el próximo video Te saludo a tu maestro De informática y español Ahí pues va a tardar Dependiendo de Los megas que pesa el video La calidad Y la velocidad de tu internet Ánimo y que estén de lo mejor Saludos a todos Y la velocidad de tu internet